Desde lo más profundo de mi ser, mis sentimientos para ti. Sí, tu amor llegó en forma de sonrisa, con luz de luna brillando en tus ojos. Con la esperanza de un cielo nuevo, tembló mi suelo y el corazón. Pa' enamorarme basta mirarte, pa' conquistarte soy lo imposible. Pa' con el viento sóplame en contra, doyéndate en la derrota con un sí. Y ahora vivo, yo vivo por ti. Y yo te tengo amor, y por amarte soy hombre nuevo yo. Yo me tengo amor, como me enciende cuando estás, también me apagas si te vas. Tú tienes todo lo que quiero, no necesito nada más. Y yo te tengo amor, yo me tengo amor. Y por amarte soy hombre nuevo yo. Yo me tengo amor, contigo tengo mucho más de lo que pude imaginar. Tú tienes todo lo que quiero, no necesito nada más. El amor expresado en canción. Fuimos del juicio de tanta gente, tanta burla merodeando siempre. Tú sujetaste fuerte mi mano, como uno solo fuimos remando hasta hoy. Y por eso vivo, yo vivo por ti. Y yo te tengo amor, y por amarte soy hombre nuevo yo. Yo te tengo amor, como me enciende cuando estás, también me apagas si te vas. Tú tienes todo lo que quiero, no necesito nada más. Y yo te tengo amor, yo me enciende cuando estás, también me apagas si te vas. Y yo te tengo amor, yo me enciende cuando estás, también me apagas si te vas. Por amarte soy hombre nuevo yo. Yo te tengo amor, contigo tengo mucho más de lo que pude imaginar. Y yo te tengo amor, y por amarte soy hombre nuevo. Yo te tengo amor, contigo tengo mucho más de lo que pude imaginar. Tú tienes todo lo que quiero, no necesito nada más. Y yo te tengo amor, contigo tengo amor.